Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de los datos que muestran que, contrario a lo que dice el presidente, la crisis migratoria en Venezuela arrancó hace mucho tiempo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 26 de febrero. El giro del gobierno de Colombia en torno a la migración venezolana no es solo político, sino también narrativo. El presidente Gustavo Petro en varias ocasiones ha señalado que el origen de la crisis migratoria es el bloqueo económico de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Si bien ese fue un ingrediente, la crisis económica en Venezuela tiene más de 10 años y fue desde ese momento que los flujos migratorios comenzaron a crecer. Según estimaciones, 7 millones de venezolanos se fueron de su país. Casi 3 millones están en Colombia. Hoy hablamos de los datos que sustentan por qué el éxodo sigue existiendo. Santiago Amaya es periodista, economista y fact-checker del Detector de Mentiras de La Silla. Gracias por pasar por acá. Hola, Tati. Gracias por tenerme acá. Ustedes, desde la verificación de datos, han chequeado cadenas y discursos políticos. En este caso, se enfocaron en la narrativa y el discurso migratorio del presidente Petro. ¿Es cierto, como dijo él, que la ola migratoria fue causada por los bloqueos económicos de Estados Unidos? No, Tati, no es cierto porque ya se había originado antes de que llegaran las sanciones económicas más duras contra el petróleo, que es a lo que se refería Petro. En realidad, la migración empezó por las políticas mal hechas del régimen, desde el control de precios que genera desabastecimiento de comida, hasta la impresión de billetes que genera más inflación. Esas medidas, sumadas a una caída internacional del petróleo, que es de lo que depende el gobierno venezolano para sus programas sociales, generó pobreza y una crisis económica que motivó a que la gente saliera del país. Vamos paso a paso, Santiago. Entonces, ¿en qué momento estadísticamente se empieza a ver esa tendencia de migración? Hubo varias horas. A inicios de los 2000 ya existía un flujo de migrantes, pero era leve. En 2007 también hubo otra ola por parte de inversionistas extranjeros y en 2010 por parte de personas de la clase media, con posibilidades de establecerse en otros países. Pero fue realmente en 2015 y 2016 en la que varios expertos y organizaciones sitúan una oleada más amplia, protagonizadas sobre todo por las personas con menores recursos económicos, que además lo hacían tanto por rutas seguras como por otras que no lo eran tanto y se iban sin documentación. Entonces, ese fue un punto de inflexión en la migración. Que fue ahí el momento en donde empezamos a ver con más claridad la migración venezolana en Colombia. Y en el mundo, para 2023, la ola migratoria era de 7 millones de venezolanos por fuera, que es la quinta parte de la población de Venezuela hoy. Eso es más que la población que tiene Uruguay y es toda la población de Bogotá. O sea, durante todo este siglo han existido las migratorias venezolanas. La más fuerte arrancó hace más o menos unos nueve o diez años. Pero el presidente Petro habla puntualmente de 2017. ¿Qué impacto tuvieron las sanciones gringas de ese año en la migración? Pues Tati, esas sanciones sí tuvieron un impacto, pero no produjo ni empezó la migración, como dice el presidente Petro. Empecemos por el principio. A finales de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para que el presidente de turno pudiera imponer sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela. Pero la ley gringa la estrenó Obama en 2015, bloqueando los activos y la entrada al país de siete funcionarios chavistas. Es decir, eso solo afectó a esas siete personas. Ya, en el 17, en el gobierno Trump, escalaron las sanciones. Pero en 2019, también con Trump, llegaron las sanciones más duras contra esta venta de petróleo venezolano. Bloquearon todos los activos del gobierno venezolano, identidades como PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, y prohibieron a los gringos hacer negocios con estos. Ahí ya hubo impacto, porque Estados Unidos era el principal mercado de petróleo de Venezuela. Por ejemplo, en 2018, antes de las sanciones, habían vendido el 35% de su petróleo a Estados Unidos. Entonces, era una gran parte de su mercado. Como el petróleo, además, es una fuente importante del gobierno para financiar sus programas sociales, eso agravó la crisis. Pero como decíamos, esta ya venía en un deterioro desde 2014. Por ejemplo, entre 2014 y 2018, la pobreza pasó del 53% al 93%. Y entre 2013 y 2018, el PIB per cápita, que es cómo se mide la actividad productiva de un país, cayó un 59%. Y además, la inflación pasó de 21% en 2012 a 63.000% en 2018. Todos estos datos, además del 63.000%, recogen la tendencia migratoria y sus razones. Primero, de unas medidas económicas en Venezuela que no funcionaron y obligaron a una salida masiva de venezolanos y luego sanciones externas que complementan esta crisis. Santiago, que refleja la narrativa del presidente Petro al enfocarse en uno de muchos factores para sacar una conclusión sobre esto. Esta narrativa de Petro viene desde al menos 2020, en la que culpa al bloqueo económico de la migración venezolana. Y es una narrativa que repiten frecuentemente los chavistas. Incluso en redes sociales la impulsan las instituciones de ese país. Colegas fact-checkers y ONGs de Venezuela que rastrean esa desinformación encontraron que cuentas cercanas al oficialismo venezolano eran las que difundían publicaciones en Twitter con esa narrativa. Esa lavada de manos sobre la crisis migratoria también se suma al cambio de estrategia alrededor de la migración que ha tenido este gobierno. En el gobierno Duque, que acompañó las sanciones al régimen de Maduro que hizo Estados Unidos, había una puerta abierta y una política de integración y regularización a los migrantes. Además, todo eso sigue mostrando la cercanía de Petro con las posturas de Maduro, en un contexto en el que el presidente Petro no se ha pronunciado sobre la inhabilidad de María Corina Machado para los presidenciales en Venezuela. Claro, además, ¿por qué la actual Casa Blanca de Joe Biden está apoyando un canal discreto entre Petro y el oficialismo y la oposición en Venezuela para ver si Maduro no incumple los acuerdos políticos y hay elecciones libres? Pero, ¿en medio de todo esto sí ha pegado esa narrativa de negar la migración en masa? Uy, pues, es difícil medirlo, pero creo que se mantiene en la burbuja de los sectores chavistas, oficialistas y muy petristas, o de una parte de la izquierda en el continente. Este discurso, en todo caso, se ha desmentido varias veces y al menos con los expertos en migración y en Venezuela con los que hablamos, parece claro existir un claro consenso en que eso no fue así. Pero no es un discurso que pegue en el escenario internacional. No sé, para dar un ejemplo, revisamos artículos académicos como del EPMI, del Banco Mundial, de economistas, entre otros, y todos señalan que la crisis es anterior a las sanciones y que la migración comenzó alrededor de 2015. Santiago, para ustedes encontrar cosas para detectar en la silla, pues, crearon una herramienta para que la gente pueda enviarles cosas para chequear y también para que nosotras podamos aprender a chequear cadenas de WhatsApp, trinos y demás. ¿Nos puedes contar cómo se hace? Sí, Tati. Tenemos un número de WhatsApp al que las personas pueden escribirle, tanto para sugerir temas para historias como para enviar un dato, video, imagen y noticia que quieran verificar si es cierto o falso. El número es 310-294-0910. Además, ahí también pueden escribirnos para hacer un curso corto gratis contra la desinformación. Podrán aprender a identificar mentiras y a usar herramientas disponibles para no comer cuenta. Nuevamente, solo tienen que escribirnos al 310-294-0910. Vamos a dejar el link en la descripción. El detector de mentiras de la silla hace parte de la TAM Chequea, que es una red de medios de toda Latinoamérica, España, Estados Unidos y Portugal, para detectar desinformación. Santiago, gracias por tu trabajo y pasar por acá. Gracias, Tati, a ti por invitarme. Esta semana estaremos atentas al debate de la reforma pensional que vuelve al Senado, de las movidas en regiones y de los nombramientos del gabinete. Todo esto y más estará en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.